¿Estás listo para tu primer escándalo político, señor futuro congresista? Te quiero tanto. Nos merecemos un descanso. Estaremos una semana con tu familia en el lago. Roger. Contento de estar aquí. ¡Ya está aquí! ¡Sí! Gracias por traerme un juguete nuevo para jugar. ¡Vamos allá! ¡Venga! Del productor Lord Michael. Como me alegro de conocerte, ya la cojo yo. Siempre quise tener un hermano. Hermanos políticos. Técnicamente, no los amas. Díselo a mi corazón. ¡Bienvenidos al hostal! ¡Saitan! Había planeado pedirle... Tienes que relajarte. Recuerda, hemos venido para eso. Para eso y para estrechar lazos con mi familia. ¡Dios santo! El novio de su hermana... Es un poco... ¿Un poco qué? ¿Diferente? ¡Colado! ¿Pareces enfadado? No ha dejado de jorobarme en toda la semana. Haciendo nudismo. Te alegro, parece. ¡Indirecto ya! ¿Es todo? ¡Sei ya o tal! ¡Eso es una noticia! Terence Hillel, Bobby Boynesian, William Jacobs, con Rita Wilson y Bill Pullman. Que nadie se mueva. ¡Ya estoy aquí! Somos hermanos. Hermanos políticos. Roger dice que eres un perfecto guía. ¿Ha dicho que soy perfecto? Para hacerme de guía. Soy perfecto. Para hacerme de guía. Hay una parte de la frase que creo que no escuchas. Soy perfecto. Soy perfecto.